Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 26 de marzo del 2019. El financiero nos dice, AMLO pide más ajustes al gasto de gobierno, dice Romo. El jefe de la oficina de la presidencia reconoció que ante un escenario de menor crecimiento se tendría un plan B para reducir el gasto y mantener el superávit primario. Pero diputados planchan acuerdo para reforma educativa. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, adelantó al financiero que se consensó una segunda adenda o agregado con modificaciones al documento final. Publican decreto de reforma para la Guardia Nacional. El documento, expedido el 22 de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, apareció este martes en el Diario Oficial de la Federación. Y continuando con la información del Excelsior, Paciencia al límite por la inseguridad, entrevista con Alfonso Durazo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana asegura que la Guardia Nacional no es una varita mágica, pero es imprescindible para combatir los altos índices de criminalidad. Controlan con dinero a gremio magisterial, reino, opacidad y discrecionalidad. Calculan que en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, del erario se ha canalizado más de 20 mil millones de pesos a los grupos rijosos. Reconoce a Estados Unidos oficialmente soberanía de Israel sobre altos de Golán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un decreto junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que indican que Washington reconoce la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes, no se trata de resucitar viejos diferendos, busco reconciliación, AMLO. Primero entre españoles y mayas chontales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que envió cartas al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco para iniciar un proceso de reconciliación en el año 2021, en el cual se conmemoran los 500 años de la ciudad de Tenochtitlán. Muy buena la relación económica entre México y España, Bancomer. La relación económica y financiera entre México y España es muy buena y cada vez cerró usted se más, aseguró ayer lunes, Eduardo Zuna Osuna, vicepresidente del grupo financiero Bancomer. Fundamental reconocer públicamente gravedad de desapariciones, ONU Derechos Humanos. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valoró fundamental que en las más altas esferas del poder público federal, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hayan reconocido públicamente la gravedad que representan las desapariciones en el país, dejando atrás los intentos de administraciones pasadas de negar o minimizar el problema.